Sea, 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 ya, mamula es de la vida No, 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 eso no se oye, eso no se oye, no, 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 para más, eso no se oye Sea, 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 ya, mamula es de la vida Y de piñones traigo bomba, mamula es de la vida Mi bomba, mi bomba, qué cultural, mamula es de la vida Mi bomba, qué campón, mamula baila, mamula es de la vida Yo no quiero ahí, yo no quiero el parario, balbáralo ahí ¿Cómo dice? Mamula es de la vida Y él se oye hasta Mayagüe Mamula es de la vida Y él se oye hasta Loíza Mamula es de la vida Oye, qué lindo, qué lindo ver la placita de Saturce así Mamula es de la vida Oye, un aperitivo para los 100 años que la semana que viene Mamula es de la vida Y hay que tener que hacerlo así, ¿ah? Qué lindo, dice Mamula es de la vida Se, a, se, a, se, a, se, a, ya Mamula es de la vida Mamula es de la vida Mamula es de la vida ¡ meer venderé, venderé, venderé! Como en los잡osos de antes este cula y bateaba Ahora le llamo el culero Como Mami wapi y que dice Llegó en Masate la pada Ahora le llamo perreó En realidad, aunque te va a arriesgar suelo Vete en el pie en el aire, no te quites el fuego Algo en busca o entonces, brecate de asunto Y si no, espera tu duerto El que sabe que tú, sé de qué arrancó El que te toca calcino No me hicimos a trabajar y me no fue yo Pero mi tribu, mi tribu, mi tribu Ya me la traga en la pared de José Chique la bocina y los tuits de Cristo Ahora me pregunto, yo para vos Si vos y vos, a lo, seguimos Y la tribu tiene que ir Fácula, es fe, ya Era, era, era Fácula, es fe, ya Era, era, te va a bajar Fácula, es fe, ya Era, era, te va a bajar Fácula, es fe, ya Habrá el mascote y sobran o rogato Yo no sé cuándo se me vaya a caer en el mazo Mejor déjame en mi carcacho Y lo de mis hijos Aquí dentro del banco Yo vengo directamente en droguesa No te pongas por ni lo de Ardea Me lo quita Una pregunta ¿Por qué a San Juan no le decimos Ardea? Eso después no te lo explica Vamos a dejar charla Y vamos a romperlo Tú sabes que es mi ritmo de mi Y ahora me pregunto Y yo para vos Y yo para vos Y la tribu de mi Yo no sé cuándo se me vaya a caer en el mazo Se oiga Se va a ir a 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 ¡Oíse! ¡Oíse! Se va a ir a Pero mi cuerpo no se oye Se va a ir a 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 Oye, no lo digo Oye, no lo digo La bocina para atrás ¿Qué pasó? Tu celular Pero tú estás caliente Con fire ¿Qué pasó? La bocina quería bailar Oye La bocina quería bailar Oye, esas son cosas que pasan Barretos tu flecha en la gana ¿Qué hay ya? ¿Qué hay ya? ¿Qué hay ya? Barretos tu flecha en la gana 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 ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Fabula S.I.A! 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 ¡Fabula S.I.A!